Y donde están los fariñeros, desde lo más profundo de mi selva Ya sé que llegó la fariña a la plaza, ya sé que llegó la fariña a la plaza, ya sé que llegó Te compraré tres kilos, llevaré para tu casa, ya sé que llegó la fariña a la plaza, ya sé que llegó Te compraré tres kilos, llevaré para tu casa, ya sé que te encanta el chive, bien tempranito para la mañana ya no tomas café Yo sé, lo cambiaste por el chive, ya sé Ya sé que te encanta el huevito con fariña, hay este gustito lo traes desde niña, ya sé, ya sé, ya sé Yo sé que para el almuerzo no puede faltar, un tarrajo de fariña para degustar Yo sé cuando hay pescado asado, haces tu pirón de paixi cuando estás al lado ¿Cuánto va a llevar? ¿Cuánto va a llevar? ¿Cuánto va a llevar? Llévala amiguito, llévala ya, está riquito en la fariña Ya sé que llegó la fariña a la plaza, ya sé que llegó la fariña a la plaza, ya sé que llegó Te compraré tres kilos, llevaré para tu casa, ya sé que llegó la fariña a la plaza, ya sé que llegó La fariña a la plaza, ya sé que llegó, te compraré tres kilos, llevaré para tu casa Desde el pulmón del mundo para el mundo, te lo dice el indio sabroso, sabroso De la talra hasta la plaza, de la plaza hasta tu casa Eso no es serraza, eso no es serraza, eso no es serraza Desde la triple frontera, mixtura amazónica Arriba en la mano los pariñeros